y muy buenos días muy buenos días a nuestro querido pueblo de la romana ya está en el aire de su espacio preferido desayuno musical que se transmite a través de la fm 107.5 una estación de radio que opera en la romana situada en la región este de república dominicana kelvin martínez en los controles y quien les habla franklin cordero con las noticias y los comentarios agradeciendo al dios todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía hoy estamos a 4 4 de febrero del año 2022 y nuestro compañero eduardo mesido por segundo día consecutivo no podrá estar con nosotros por motivos de salud recordamos que en el día de ayer sufrió un percance en la vía pública cuando se trasladaba hacia la emisora es decir un accidente que gracias a dios ha sido leve pero que le afectó en las piernas y está recuperándose en su casa no está en situación de gravedad no está no tiene como se llama fracturas pero si necesita reposo en su hogar por ese motivo eduardo mesido maestro dirigente comunitario y comunicador del municipio villahermosa no podrá estar presente con nosotros de inmediato entonces según me permita la vista porque tengo que operar en ese tiempo y he desafiado las leyes de la medicina tengo que operarme no lo he hecho entonces tengo que pagar las consecuencias de eso ahora vamos a ver cómo leemos entonces los titulares el barril de petróleo superó ayer los 90 dólares por primera vez en siete años lo que apunta un nuevo desafío a las finanzas públicas y a los esfuerzos que realiza el gobierno para contener el proceso inflacionario que afecta a la economía desde el pasado año el tema que siempre está tratamos por acá que siempre le pedimos a nuestro público que esté atento a las informaciones internacionales hay un proceso inflacionario no solamente en república dominicana sino en gran parte del mundo incluyendo las naciones desarrolladas se ha disparado el precio del petróleo también de los alimentos porque es un efecto dominó y por eso señores vamos a poner los pies sobre la tierra respecto al manejo de nuestras finanzas personales y como familia porque ya no es un asunto de gobierno el gobierno inclusive ha estado subvencionado si se puede decir tanto el petróleo el combustible como también otros artículos en el país como la harina pero la economía mundial tiene problemas y si la economía mundial tiene problemas significa que tenemos que medir en nuestros pasos todo lo que involucre el gasto de dinero como persona y como familia entender que está viviendo el mundo y todo esto ha sido agravado por la pandemia que ha favorecido algunos sectores económicos en el mundo como la industria farmacéutica la de alimentos si se puede decir la venta de alimentos pero también ha perjudicado a otros generadores tener de la economía en el mundo entonces esto significa señores que debemos y llevarnos o cumplir como decían nuestros viejos arroparnos hasta donde la sábana no esté yo he dicho que si retornamos a aquellas frases de nuestros ancestros de nuestros viejos nuestros abuelos se puede decir en otros adultos mayores la sociedad estuviese en un mejor carril pero ya no estamos haciendo caso a nada de eso lamentablemente no queremos arroparnos hasta donde la sábana no esté entendemos que el gobierno o el estado porque el gobierno es el brazo de culto del estado el estado es uno el estado todos somos todos el gobierno es el brazo de culto del estado de si llega uno llega al otro y es el que ejecuta de cerca el gobierno administra el estado no importa quién esté si es el blanco el colorado el amarillo hay gente que entiende que el estado es un barril sin fondo señores tenemos que hacer uso de nuestras habilidades mire como aquí hay dos jóvenes se están preparando y ya entiende cuáles son sus habilidades si alguien quiere ser el maestro si alguien quiere ser abogado si alguien quiere ser por ejemplo pintor alguien quiere ser banista desarrolla sus habilidades y con eso entonces logra emprender proyectos sobrevivir en esta sociedad capitalista pero si usted no hace nada si no se sacrifica como estas jóvenes que están acá que se levantan temprano sino que está haciendo esquina luego no espere que el estado entonces vaya en auxilio de todos sus problemas entonces así que la gasolina está cara pero no lee las noticias internacionales que está pasando en el mundo que se han disparado el precio de los combustibles del petróleo el barril del petróleo por entonces si le echa 100 pesos de gasolina al motor no trabaja sino que le pide dinero al hermano que si trabaja o le quita a su madre el dinero del medicamento pretende con esos 100 pesos dar vueltas de maneras innecesarias en el motor o en el vehículo que tenga entonces usted tiene que entender cómo opera cómo funciona una sociedad para lograr sobrevivir en ella estando en la inercia sin sacrificio sin ideas sin proyectos sin iniciativas usted no espere que para echar hacia adelante va a lograr sobrevivir no significa que va a ser muy llena millonario porque hay algunos que dicen pero fulano estará es abogado 6 de profesionales abogados y no es rico el otro se hizo periodista y no es rico esa no es la idea pero el sacrificio vale mucho y luego estas jóvenes cuando tienen sus vehículos le pasa por al lado aquel que no se sacrificó y luego dice que privades de que privades entonces señores es ese eso es lo que queremos el mensaje que queremos dejar cada uno en cada uno de ustedes el bayern anuncia muerte del jefe del ejército islámico durante operativo el dirigente del grupo yihadista islámico del estado islámico murió durante una operación de las fuerzas especiales de eeuu ayer jueves en siria más de dos años después de la eliminación de su predecesor una vez yo utilice ese término la policía elimina el supuesto delincuente y alguien me escribió franklin porque elimina como que es un animal de país le faltan ese término de la prensa internacional de alguna vez porque el grupo americano casi no lo utiliza en la copión de la prensa internacional luego aquí dicen que yo soy el bruto como que eliminar solamente se eliminan las ratas y los mosquitos se fue a las bahamas y ahora no aparece una madre una tía y tres hijos en incertidumbre porque no saben si maría estefanía baes paniagua más conocida como fanny está viva o si iba en el bote que naufragó frente a la florida eeuu el pasado 23 de enero ya hay una persona no sé si se habrá entregado que ha sido identificado como organizador de ese viaje él dice que es nuevo el negocio que su hijo de 18 años y otro de 40 y tanto no tienen nada que ver con eso ya un hombre de cierta edad pero al fin y al cabo señores que son varios los casos de tráfico de personas que han afectado a los van y lejos porque recientemente recordamos el caso de la forcadura de un camión en méxico murieron más de 50 personas y documentados entre ellos varios van y lejos claro en méxico porque de ahí pasarían a eeuu el gobierno pide a la cámara de cuentas a auditar punta catalina el consultor jurídico del poder ejecutivo antoliano peralta formalizó la solicitud de que sea realizada a una auditoría financiera a la central termo de termo eléctrica punta catalina por la cámara de cuentas sectores reclaman cuarteles de la policía nacional han pasado casi cinco meses desde que los sectores la puya de arroyo hondo la sursa y el ensanche la fue fueron incorporados al plan de seguridad ciudadana mi país seguro y desde entonces dos de estos barrios agua la aguardan porque la promesa de un destacamento no se ha cumplido este país ha agredado muchos problemas hemos visto fotos de destacamentos en diversos puntos del país que son no sé si son en ramadas pero ya inclusive en el caso específico la provincia de la romana hay promesas de que al menos dos o tres cuarteles estarán en el municipio de villahermosa serán construidos en otros puntos de la región este escuchar general el nuevo general que hay en la romana general francisco o soria de la cruz que hay un descapa destacamento creo que michis que está en malas condiciones que será rehabilitado y así está el país este país los años que ha tenido de gobiernos el latrocinio el despojo del dinero público ha dejado una gran deuda social lo que le llaman la deuda social acumulada falta de acceso a los servicios básicos es pero las necesidades básicas como la educación hasta que nos aprobó el 4% que fue una lucha de los sectores sociales en el país con las sombrillas amarillas que no debe atribuirse lo como se lo ha atribuido el partido de la liberación dominicana fue una lucha que hubo en el país con las sombrillas amarillas incluyendo los medios de comunicación el mismo un chilora iba con sombrillas amarillas al programa tanta presión social entonces obligó a que se cumpliera con el 4% se han construido muchos planteles pero todavía hay una deuda social acumulada gente que no pudo echar hacia adelante en la vida eso lo que llaman deuda social acumulada no puede que hacia adelante la vida porque se le colocó una bota en el cuello en la vida no tuvieron no pudieron cumplir con sus anhelos se metieron en familia tuvieron hijos esos hijos en medio de un padre una madre sin preparación ya ustedes saben también en la travesía para echar hacia adelante pero la deuda sociedad acumulada también aquella madre en un campo cualquiera una zona apartada del país que por falta de una clínica murió en el trayecto entonces por eso es señores que hay que luchar contra la corrupción por lo que deja su paso no es simplemente que se robaron 20 millones y con esos 20 millones fulano de tal como una villa sino las consecuencias las escuelas las policlínicas que se dejan de construir y quienes padecen por la falta de esas infraestructuras entonces en lo que la lleva y viene en lo que se va transformando el país desde arriba hacia abajo desde abajo hacia arriba hay que apoyar todo lo que tenga que ver las iniciativas para combatir la corrupción por el daño que causa a una sociedad luego lo otro que usted tiene 100 años comiendo y sabe muy bien qué está pasando en el mundo a ropa se está dando la la sala le den lo que el hacha va y viene y se da la verdad transformación social y política en la república dominicana lo que yo le he llamado y lo cual necesita el país una transformación ética y moral cuando se dé eso entonces habrá padres más responsables habrá gobernantes más responsables el ciudadano responsable que no lanza basura a la calle porque sabe que hay consecuencias porque se le dice que se tapan los simbolales y cuando se tapan los simbolales cuando llueve entonces él ve quien va en el vehículo se le daña el vehículo porque se le inunda o el que va a pie como yo entonces tiene que estar saltando charcos vamos a entender cómo opera la sociedad vamos a seguir aquí con más noticias y comentarios en su espacio desayuno musical hay que habilitar las llamadas por si alguien quiere realizar algún tipo de llamada en ese sentido quitaron las autoridades antes de hacer el requisito en la victoria el encargado de seguridad y la directora de la penitenciaría nacional de la victoria fueron removidos antes de la requisa realizada por las fuerzas especiales donde se desmantelaron equipos tecnológicos que operaban como un centro de transmisión de señal de internet que permitía tener wifi a los privados de libertad incluyendo a los vecinos eso fue una parte de la corrupción también el operador de cámaras de violencia en el penal de la victoria es un joven tecnólogo tecnólogo de 32 años las 89 cámaras de vigilancia incautadas en la cárcel de la victoria siempre fueron visibles para el personal del centro penitenciario cuyos agentes de seguridad incluso tenían control de las mismas recordamos que el penal de la victoria está bajo el control de la policía nacional en algunos algunos centros penitenciarios están los militares personal del ejército pero en el caso de la victoria es la policía nacional tenemos a gladys garcía una de nuestras interactivas en la línea telefónica muy buenos días sí en el día de ayer cuando se trasladaba acá a la emisora pero ya se está recuperando en su hogar gracias a gladys garcía por establecer contacto con nosotros entonces clientes de banca américa tienen incertidumbre 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 respecto a su dinero la junta monetaria que es un organismo del estado ha intervenido banca américa yo creo que aquí la romana no hay de ese banco no hay sucursal le preguntaba ayer a alguien como usted guarda dinero en un banco así que apenas tiene dos o tres sucursales en el país y que no es el banco popular no es el banco de reservas que son instituciones que pueden como en aquellos años quebrar como se llama como el baníntel el baníntel me afectó a mí yo era reportero de un periódico en ese tiempo ya desaparece desapareció porque quebró el banco el baníntel periódico del siglo y era reportero de ese periódico desde aquí el baníntel compró varios medios de comunicación periódicos emisoras canales de televisión cuando se descubrió en el gobierno de hipólito mejía con razón yo veía cada rato que se reunía con los dueños del banco el presidente de la república y era que el presidente le decía mira arreglen eso que hay problemas que tiene una doble contabilidad ustedes están engañando defraudando este país una doble contabilidad no hizo caso inclusive se dice que amenazó hipólito le dio si me cierra te tumbo eso es lo que se dice yo no sé yo no estuve ahí pero al fin y al cabo que se anunció el país durante el gobierno de hipólito mejía la intervención del banco del baníntel porque en verdad estaban defraudando a los ahorrantes tenía una doble contabilidad una que presentaban al país a las autoridades monetarias a la superintendencia de bancos y por otro lado era la real que que era engañando que estaban cogiendo el dinero de los ahorrantes y dándose la vidota que todos conocemos eso es muy peligroso después de todo eso se ha prohibido a los banqueros y no a los que tienen bancas en las esquinas sino a los banqueros de verdad a los dueños de bancos tener ciertas propiedades por ejemplo medios de comunicación porque entonces eso le permite que la cualquier denuncia no fluya porque son los dueños del medio son los dueños del medio por eso por eso es el peligro de la concentración de medios de comunicación con una persona tenga tanto un medio de comunicación como de hecho lo hay en el país pero en el caso de los dueños de bancos se les ha prohibido aunque ellos utilizan diversas estrategias aunque no sean los propietarios directos pero sean los propietarios directos bueno como el que en aquel tiempo el ban inter dueño como de cuatro canales dueño de periódicos comprando periódicos y medios comunicados que pasó quebró el ban inter cerraron el periódico el siglo ahí perdí mi trabajo pero gracias a dios aunque se ha criticado mucho el gobierno de hipólito mejía quizás por la forma de ser del presidente ese gobierno evitó que franklin coldero que hubiese tenido 100 mil pesos 300 mil pesos el ahorro de su vida en el ban inter se dieron un tiro porque no le devolvieron su dinero no se devolvió se le garantizó los ahorrantes la devolución de su dinero nadie se dio un tiro nadie se suicidó no sólo vamos a ver los puntos negativos vamos a ver las las luces de las personas o de los gobiernos vamos a ver qué sucede pero se le tiene que garantizar el dinero a los ahorrantes ese ese banco que yo nunca lo había escuchado especialista advierte que el kobe 19 es más mortal en las embarazadas de 19 muertes maternas ocurridas el pasado mes de enero en los hospitales de la red pública del país 11 corresponden a madres haitianas que llegaron en condiciones delicadas de salud lo que representa el 57 8 por ciento de los fallecimientos ocurridos en el primer mes del año dos mil veintidós periódico lección diario vuelve a colocar el signo de por ciento al lado del número se da espacio y se coloca después uno por ciento cincuenta y ocho por ciento un espacio se coloca el signo posponen para el 14 la vacunación a niños en las escuelas será el lunes 14 de este mes de enero cuando se iniciará la campaña de vacunación masiva para estudiantes con edades entre 5 y 11 años en los centros educativos del país de acuerdo con lo que ha informado el ministerio de educación claro con el consentimiento de sus padres algunos padres que van a 0 26 con 200 personas adentro dicen mi hijo no se va a vacunar o yo no me vacuno o no quiero enviar mis hijos a la escuela y se puede pegar el cobre y a la una de la mañana por mencionar el nombre de un negocio de un amigo puede ser cualquiera entonces vamos a ser un poco más realistas no es malo ir a 0 26 estoy diciendo que vamos a poner los pies sobre la tierra ser un poco más coherente el controvertido embargo de Estados Unidos a Cuba Cuba cumple 6 décadas una década son 10 años verdad si no ha cambiado 60 años el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba la isla comunista o socialista y gran parte del problema que tiene quizás Cuba está muy relacionado con el embargo que es el embargo económico si Franklin Cordero es un enemigo del Centro Romano un ejemplo que vive escribiendo noticias en contra del Centro Romano enemigo número uno del Centro Romano la papelería romana le suple material de oficina al Centro Romano entonces esta Romano le dice a papelería romana o le dejas de dar anuncio a Franklin Cordero para su programa de la papelería romana o ya tú no me sigues supliendo el material que yo necesito para su oficina y le doy esa ganancia a otro para que usted entienda aquí estamos explicando de una manera sencilla en qué consiste el embargo que le tiene a Cuba Estados Unidos entonces países que pueden hacer negocios con Cuba una serie de cosas bueno ya tú no vas a hacer negocios con nosotros porque tú eres aliado de Cuba en materia comercial entonces eso le afecta a la economía y todo nos va a ser perfecto entonces vamos a entender un poco eso también no solamente decir que que el sistema socialista cubano es malo aunque ningún sistema de gobierno es perfecto el comunismo mata gente como lo mata el capitalismo también Estados Unidos a través de la CIA que es el servicio de inteligencia mata gente también en diferentes países interviene promueve golpe de estados cuando no le conviene un gobernante suple almas de manera escondida un sistema de gobierno humano es perfecto o sea vamos a ver las luces también del comunismo que hay ciertas cositas que quizás yo no estoy de acuerdo que ciertas dos jóvenes se prepararon y avanzaron en la vida no pueden vivir en igual condiciones que aquel que decidió quedarse en una esquina aunque el sistema aunque el socialismo se preocupa bastante porque todo el mundo esté que no hay analfabetos como no hay analfabetos en Cuba que todo el mundo tenga acceso a la educación clínicas y hospitales tienen menor presión para internar pacientes tras la alta demanda de hospitalización que registraron semanas atrás que les obligó a habilitar nuevas camas las principales clínicas y hospitales del país han visto bajar considerablemente la presión de ingresos de pacientes con COVID-19 salud pública la salud pública es solta a mantener chequeos que prevengan el cáncer ok un segundo es verdad nos cuidamos bastante en eso tenemos en la línea telefónica al hombre noticias por qué se le denomina el hombre noticias porque recorre palma palmo metro metro minuto a minuto carren con de la romana y la región este del país hablamos de joseba es rodríguez muy buenos días gracias 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 amigos amistad completo del programa y decirlo musical a los que están conectados simultáneamente a través de la plataforma digital del periodista Fánico Romero y los que siguen esta estación como no es la romana con ligera llovizna un cielo se ve nublado de septiembre a las horas de la mañana esto imposorita muchas personas movilizando levantarse más temprano y salir de su casa para los asuntos ya laborales en el centro del país Bávaro Punta Cana y en la zona fuertes aguaceros ayer en la tarde y la noche han estado reportándose a diferencia de nuestra ciudad de la romana no obstante las lluvias continuarán según el informe ofrecido por la ONAMED y otra noticia del ámbito Carlos Reginaldo Santín Cordero muy triste muy lamentable que muestra la iglesia episcopal dominicana por la triste partida físicamente del reverendo canónico Ricardo Potter Norman que por muchos años Franklin el reverendo padre Ricardo bueno Felipe José que va a hablar de eso Franklin porque él acaba de llegar no esperaba pero a urst también tengo entendido y se hace lo que diga Porque eso es un hombre grande, y con esa voz, hay que detectarlo. Muy lamentable, en verdad, nos unimos el dolor de la familia del hermanito padre, Ricardo Póngter, de la historia se está trayendo a cabo ya en la ciudad de San Pedro Magorís, en la funeraria de San Pedro, hay unidad, hay un, la iglesia episcopal de los santos, el reverendo padre Juan Antonio José Luis Gémi, previa a su pesar, junto a los demás miembros de esta iglesia. Recordamos que el padre Ricardo Póngter tuvo un tiempo largo en la iglesia y el colegio episcopal, cuando llegué a su tiempo estuvo, estuvo Felipe Juan y muchas personas que conocieron al reverendo padre y que luego él volvió como sacerdote a la iglesia episcopal, y de un largo tiempo aquí. Luego estuvo en una iglesia de San Pedro Magorís, en San Esteban, y otras iglesias de la episcopal. Nos unimos doloralmente a quien vaya a su familia, y cómo no, a los hermanos episcopales a nivel nacional. Sí, aquí está Felipe Juan, y él me recalca que fue como un padre para Felipe. Sí, porque fíjate que cuando, cuando actividades masivas que se realizaron aquí en la iglesia, como de todos santos, y otras actividades, Felipe Ibe, yo veía la inmandad entre el padre Ricardo Póngter, Felipe, igual que el obispo actual, muy secretario, Felipe Juan da una gran amistad con esos sacerdotes, como el obispo, una en el escrito, el padre Juan Albert Marchilario, porque yo sé que Felipe estuvo allá, como otras personas, ya hay más de aquí en la romana, Marco Mañana, que estudiaron en el episcopal. Pero bueno, tengo para decirle que la iglesia está muy triste, apenada por la triste partida del reverendo Ricardo Póngter. Bueno, mira, dice aquí que sábado 5 de febrero, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, en la funeraria de San Pedro de Macorís, entonces el domingo, el cuerpo se ha trasladado a la iglesia San Esteban. Entonces, allí estará desde la 1 de la tarde hasta las 5. Sí, y por eso es que estamos preparando nosotros, la iglesia episcopal de aquí en la romana, un viaje para acompañar a la familia del reverendo por esta situación que están atravesando nosotros. También, Frank en la romana, con un campo vehicular muy saturado en las principales calles y avenidas, es importante que los conductores tomemos el control, que hemos manejado con mucha precaución, las autoridades en la romana están buscando solución de viabilidad al tracto vehicular, porque en la romana está un tanto incómoda. Usted se toma mucho tiempo desde el parque de la rotonda, el parque de la rotonda, para llegar a la salida, que se toma algunos 20 minutos fácilmente, porque esos tapones no son fáciles. Entonces, sabemos que las autoridades están buscando solución al problema que también afecta a la entrada de la puerta 8 del distrito de Caleta, en la romana. El interés, siempre en la calle, Mateo, está preparado para, como está en la serie del Caribe, un muro de estrella, que está ahí, listo, en la cabina de la 107. Gracias a José Báez por esta panorámica informativa en el ámbito local y regional que ha ofrecido en la mañana de hoy. Ya está con nosotros el hombre que durante más de 38 años ha estado al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo del deporte, abogado de los tribunales de la República Dominicana, ingeniero agrónomo y destacado locutor, donde quiera se busca el dinero. Estamos hablando del concejal Felipe Juan Cordero. Cordero, porque es nuestro hermano. Muy buenos días. Hermano, hermano, buen día, bendiciones a cada uno de ustedes. Ya hoy es viernes, viernes de Vigdalina, como cada viernes. Poder compartir todo lo que corresponde a cada uno, ¿verdad? Así que, qué bueno que poder compartir. Y aquí estamos, a través de lo que corresponde siempre FM 107. Y nosotros quienes somos para estar en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Dios es grande y es misericordioso y nos da la maravillosa oportunidad de poder compartir. Y aquí estamos, a él, a él las gracias una y mil veces. Pues vamos de inmediato. Gracias a nuestra gente de Iberia, la primera. De Sotecon, Willy, autores y frenos, viene el proverbio de la mañana. Hoy es viernes, viernes de Vigdalina, viernes 4, día mundial, lucha contra el cáncer. Dice el proverbio de la mañana. Una era construye ciudades. Una era construye ciudades. No es construye, construye. Lápiz y papel, por Dios. Una hora las destruye. Listen to me, listen carefully. You know, en inglés, perdón, que he hecho ese uno. Sí, sí, sí. Y esos viajes que ustedes realizan. Esos viajes que están viajando cada rato. Seneca. Ah, no, imagínese. Una era construye ciudades. Una hora las destruye. Wow, Señor Jesús, Seneca. No hay desperdicio. No, 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 no. Fíjate que dije, no hay desperdicio. No dije, no, Villa, no. Porque personas así nunca mueren. Sí, fue un filósofo romano. Seneca. Seneca, Seneca, Seneca. Entonces, vamos rápidamente. Lamentable. No siempre se gana. Cuando tú vas a jugar, o pierdes o ganas. Sí, perdieron, perdieron, perdieron los gigantes. Los gigantes. No, no, perdieron los gigantes. Si hubiesen o ganado, ganó la República. Ganó la República. Dios mío, por aquí. Te apuesto con, yo no sé con quién es que te estás juntando. Tú no eras así. No, no, Frank, tú no eras así. Tú eras muy bueno. Sí. Y tú eres muy buena persona. Pero te estás juntando no sé con quién. No sé si es con el que llamó ahora mismo. Fui con José Baez. Eso fue. Victoria para el equipo, para la representación de Colombia. El equipo de los caimanes de Cartagena. Me imagino que había colombianas ahí. Bueno, bellas todas. Igual que las dominicanas. Sí, claro, claro. Bellas todas. Y ese gancho. Por Dios. Señores, como llegaron a la República Dominicana con 0 y 10. ¿Cómo así? Porque las dos actuaciones en serie del Caribe se fueron en blanco. 0 y 10. Sin embargo, llegaron a la República Dominicana y ganaron esta. ¿Y a quién? Al equipo de la República Dominicana. Desde el inicio se decía que iba a ganar el equipo de la República Dominicana. Pero no es como se. Es que como se hace. ¿Verdad? Y ahí está. Pero usted siempre va a jugar. Y gana o pierde. Le tocó al equipo de Colombia. Y sobre todo el picheo habló. Siempre recuerde. Cuando el picheo habla, los mates no responden. Es una frase que nunca va a perder. Y anoche el picheo habló del equipo de Colombia frente al equipo de la República Dominicana. Los mates no hicieron nada. No. 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 Los caimanes de Cartagena llegaron desde Barranquilla con José Mosquea y el coach de bateo, que es un dominicano. Mendy López. Colombia tiene 50 millones de habitantes. Y están contentos. Por la victoria. Y sobre todo, ¿por qué contentos? Contento porque fue al equipo de la República Dominicana. Y en República Dominicana. Un equipazo como el nuestro. Pero, ajá. Terminó a las 10.20 de la noche. Ya a las 11 culminó todo con toda la ceremonia. Bueno, pero, desde aquí nuestras congratulaciones para los amigos de Colombia. Ganaron ese partido interesantísimo. Y Reynaldo Rodríguez fue el más valioso de esta serie importantísima. Cuatro carreras, siete hits en error. Una carrera, siete hits en error para el equipo de la República Dominicana. victoria para el equipo de Colombia. Y quien lanzó al final fue un dominicano, Rodrigo. Así es, Benoit. Se enfrentó a Robinson Cano, fly al centerfield. Después, Marcelo Zuna, que no le fue bien. Fly al rightfield. Henry, ese cubano, hit al centerfield. Después, Jordan Valdezpin con Rolling al Sior. Del seis al cuatro, o sea, del Sior a la segunda base. Ahí está la victoria, entonces, para el equipo de Colombia. ¿Cuántos dominicanos tenía o tiene el equipo? Tenía porque pasó, pero tiene, ¿verdad? En la actualidad, porque están ahí ellos. Ocho dominicanos ese equipo de Colombia. Ocho dominicanos. Pero recuerden que esto es una selección de clubes. No es una selección nacional. Recuerden bien esto. No es el clásico mundial. No es una selección de clubes. Ya que usted está ahí, usted tiene compromiso con ese club. Exactamente. O sea, usted es de los gigantes que representan a la República Dominicana. Ahora, no es una selección de un clásico mundial. No. Es una serie del Caribe. Porque muchas veces tiene a tergiversar los nombres de lo que corresponde a la acción. Sí, exacto. ¿De acuerdo? Lápiz y papel. Lápiz y papel. Entonces, no es lo mismo ni es igual. No estamos hablando de una selección nacional. No es un clásico mundial. Es una serie del Caribe. ¿Vendrán quienes satanicen esos dominicanos? Claro. Entonces, no es lo mismo ni es igual. Ahí están. Hay jugadores que no están en grandes ligas. Ahí la mayor parte. Sí, por eso. Que no están en grandes ligas. Sí, están jugando. Por eso. Quizá por eso están ahí. Ah, ah. Entonces, así es. Fíjense. La gran cantidad de jugadores que tiene en la República Dominicana. Que tienen que jugar en Colombia. Porque aquí no. Sin embargo, mira cómo se destaca. O sea, que viva la República Dominicana 9000 veces. Así es. Bueno. Victoria. Felicidades para los amigos de Colombia. Ya ganaron su encuentro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Fuera de esto, Franklin. Ya ambos nos vamos al baloncesto. Baloncesto de la Romana. El baloncesto de la Romana. ¿Cómo estuvieron los partidos? El barrial. El barrial. Está interesante. Ojalá que los amigos acudan a esta participación de lo que es el baloncesto barrial. Que está siendo interesantísimo. Pues vamos entonces con lo que aconteció ayer en el baloncesto barrial. Sí. Interesante. El baloncesto barrial. Dos partidos donde el equipo de Papagayo frente al equipo de Sabica victoria. Para el equipo de Papagayo. ¿Cómo sí ganaron? 81-76 victoria para el equipo que es el equipo de... Llegué arriba el equipo nuestro. Sí. El equipo nuestro aquí arriba, Papagayo. San Martín. 81-76 victoria frente al equipo de Sabica. Entonces el segundo partido, Villapereira, frente al equipo de Guaymán de Victoria. Para el equipo de Villapereira, 83-71. Así es. Así estuvieron los partidos. Que siempre vamos a darle seguimiento a esta participación. Y es viernes. ¿Viernes de qué? De Humildad Lina. Exactamente. Entonces vamos rápidamente con los partidos de la National Basket Association. De la NBA. Repite con me. All right. Free for me. National Basket. National Basket. Association. 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 Bueno, va mejor. Va mejorando. Va mejorando. Va mejorando. Tu inglés está mejor que ayer. Tu inglés está mejor que el lejos. Sí. Sí. Entonces los Clippers. Me está pasando el tiempo para aprender inglés. No hermano, que va. Los Clippers frente al equipo de los Lakers. Victoria para el equipo de los Clippers. Dos equipos de Los Ángeles se enfrentaron. Victoria para los Clippers. 111-110. Otro encuentro de Golden State Warriors frente al equipo de los Sacramento Kings. Victoria para el equipo de Golden State. 126-114. Toronto Rater frente al equipo de los Chicago Bulls. Rater. Rater. No Rater, como yo escuché a José por el otro día. Pero por Dios, José. Digo, mira, ganaron a Rater. Dijo, José. No, pero Dios. No, no. Eso es un momento suyo. Digo, ¿viste el equipo de Rater? Que te jugaron bien. Digo, ¿quién es eso? No, no. Señor Jesús. 127, perdón. Es uno en inglés, ¿entiendes? Toronto Garo 197-120 frente al equipo de Chicago Bulls. Atlanta Hutt y el equipo de Phoenix Sun. Victoria para el equipo de Atlanta, 124-115. San Antonio Spur frente al equipo de Miami Heat. Victoria para Miami, 112-95. Los Timberwolves, el equipo de Minnesota Timberwolves. 128-117 frente al equipo de Toronto Payton. Así estuvieron todos los resultados del baloncesto de la National Basque Association. El segundo mejor baloncesto del mundo. Sí, porque el mejor es el de la Romana. El mejor de la Romana. Ahí es que yo... Chac, 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 chac. Sí, sí, sí. Miren, el que me abra parte del baloncesto de la Romana, nos vamos a pegar. Sí. Te voy a hacer un cuento después. No ahora. Sí. Tú y yo. Yo te voy a hacer ese cuento después. Bueno, ven acá. No. Oye, nunca usted debe estar en contra de lo suyo. No, no, no. Nunca. Pero ven acá. Entonces, ¿no tiene sentido? La vida es una sola. La vida es una sola. Y es la oportunidad que Dios te brinda de poder aceptarla. Claro. Pero ven acá. Y ¿quién soy yo para estar en contra de lo que Dios te brinda? ¡Nunca! Nunca. Oh, pero señor Jesús. Pero Franklin. Y entonces, los amigos que siempre nos escuchan. Aquí estoy. Vamos entonces. ¿Con el hockey sobre hielo? El hockey sobre hielo. Llegar la gente del hockey. New Jersey frente al equipo de Ottawa. Victoria. ¿Para quién? Vamos a ver. Oh, pero Dios mío. ¿Eh? Febrero. Vamos a ver lo que pasó. Carolina frente al equipo de Toronto. Ahí está. O sea, entonces, bueno, son los partidos que se van a realizar. Si no quieren salir los juegos, nosotros nos vamos a forzar el mingo. No, no, no. No, no, no. No vamos a forzar el mingo. No forzamos el mingo, no. Mira que a José Báez le encanta el hockey. Le gusta el hockey. Sí. Pero el único hielo que él ve es el hielo que está en su casa. Sí. Y cuando fue, va frente a una de esas entidades que venden el hielo. Pero vamos al hielo que para él, no vamos a forzar el mingo. No, no, no. Vamos. Vamos a dejarlo ahí. No forcemos el mingo. Siempre, a nombre de Iberia, la primera. ¿Ustedes que José Báez le dice a su señora? Sí. Dice, mi amor, ahí hay, yo traje unos panes. Preparámoslo con lo que hay en la nevera. Y cuando le trajeron los panes, tenía... Hielo. Un punto de hielo. Un punto de malo. Ay, Dios mío. Siempre, a nombre de Iberia, la primera. Porque de Iberia está... Ay, Dios mío. Dios mío, no, no me haga eso. No, José. Iberia, la primera. Sotecon. Para los ingenieros, los arquitectos, los maestros, constructores. Porque es que yo escucho constructores, no por Dios. Es que las pronunciaciones deben tomarse maestros, constructores. De acuerdo, no constructores. Las pronunciaciones deben estar siempre acorde a lo que es. El público que nos escucha. El público que nos escucha. Por Dios. El público que nos escucha. Cuando tú dices no, ya. No, es negativo. Entonces, no. El público que nos escucha. Es la participación, pero por Dios. Pero así. Lápiz. Lápiz. Para felices. Lápiz y papel. El moreno se marcha. Gracias a nuestra gente de... Sotecon. Ahí está. Que comparte con nosotros cada mañana en este desayuno musical. Willy. Autoárez y freno. Los nietos me esperan, ¿eh? Oye, Willy. Autoárez y freno. 556-1968. No importa el vehículo. Nosotros si es un vehículo pequeño, alto, grande. Como sea. El pesado no importa. Nos encargamos. Donde estaba el taller del ayuntamiento. Eso es Willy, autoárez y freno. Y lo que viene en grande, ahí está. Él me dijo, dile a Franklin que no se preocupe. Que lo de él está ahí. Bueno, Dios mío. Pero ya hace varios días que llegó. No, no, pero hay algo tuyo. Hay algo tuyo. De acuerdo. El moreno tiene que marcharse. Será entonces hasta el lunes, Dios Mediente. Cuando estaremos una vez más compartiendo con ustedes en este desayuno musical. Dejo las niñas para que compartan con ustedes las niñas de Calazán, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién es su profesora ya? Caramelo, Caramelo. Oye, Caramelo caminó a los tres meses. Porque nadie lo quería cargar. Entonces es así, hermano. Bueno, señores. Aquí continuamos. Gracias a Felipe Jón por esta panorámica. Estas informaciones relacionadas con el maravilloso mundo del deporte. Recuerda que el deporte ayuda bastante a que haya una salud mental sana y el cuerpo físico también. Entonces ayuda bastante. Si nosotros podemos a nuestros muchachos llevarlo, por ejemplo, al Matt Simon, al pabellón donde estamos sangladas y los demás entrenadores de voleibol con las niñas o los niños o algún equipo de pelota. O sea, no vamos a hacer esa inversión en otros muchachos porque eso ayuda bastante. Por yo no dedicarme a las actividades deportivas, los hermanos míos son más altos que yo. Me dediqué a las letras, a mi reporterismo de temprano. Y entonces de niño sí practicaba fútbol o pelota en la callejera o en el patio. Pero después cuando me entré en familia a los 21 años, trabajo. Pero los hermanos míos continuaron y son más altos que yo. Bueno, pero ¿cómo? Eso es el deporte. El deporte ayuda bastante. Entonces vamos a nuestro muchacho, al mismo tiempo que le ayudamos en el área educativa a echar hacia adelante. También a ver si sacan un tiempecito para ciertas actividades recreativas o deportivas. Tenemos aquí en cabina dos jóvenes que a ella parece que no les gusta la cámara. Pero está Leismi Castillo, se pronuncia así, Leismi Castillo y Alicia Vázquez. Y están acá, ya son del Politécnico Calazán. Muy buenos días jóvenes. Son pasantes que desde hoy viernes estarán todos los viernes aquí en el desayuno musical. Luego yo creo que será diario, no sé, no sé cómo lo harán ahora con la pandemia. Cómo se ha modificado el centro educativo. Pero para nosotros es un placer, constituye de beneplácito, de satisfacción, dar la bienvenida a estas dos jóvenes pasantes que sus compañeros están en otros medios de comunicación. A ellas les tocó el desayuno musical, su compañero agradable cada mañana. Entonces, buenos días a Leismi Castillo y Alicia Vázquez. ¿Cómo están jóvenes? Vamos a hacerlo así para que... Présteme aquello que está allá, por favor, señorita. Entonces, ok. Yo me pongo la macarilla. Usted se la quita para que su público lo entienda, por favor. Aquí habla. Buenos días. Estamos bien, gracias a Dios. Sí, pero... ¿Cómo te sientes? Oh, bien, gracias a Dios. Ok. Entonces, usted es Alicia Vázquez. Alicia Vázquez. Sí. Y usted es Leismi Castillo. Entonces, si quiere, puede quitarse la macarilla. Puede moverle también la cámara allá para que también el público pueda disfrutar de ella y conocerla. ¿Y usted? Buen día. Estamos bien, gracias a Dios. Estoy disfrutando aquí, escuchando el desayuno musical. Ok. No solamente escuchando, también participando de manera directa. Ok. Entonces, Leismi Castillo, ¿tú eres nativa de aquí de la Romana? Sí. Ok. Aunque el apellido no es de acá, ¿no? No, el apellido como tal tiene ascendencia como española. Pero realmente sí soy de aquí de la Romana. Ok, qué bien. Entonces, ¿y cuáles son tus aspiraciones en la vida? Bueno, si sabe, uno siempre tiene que estar buscándose el camino, pero me encantaría trabajar en radio. En las radios. Es decir, tu pasión podría decirse que por ahora son los medios de comunicación. Exactamente. Qué bien. Usted sabe que en la comunicación hay quienes se incursionan en la radio, otros en la televisión. Eso es raro, porque casi siempre las féminas prefieren la televisión. Pero a ella le encantan las radios. Qué bien. Y, bueno, ya estás en cuarto. Último año. ¿Todavía se dice bachillerato? Sí, se dice sexto de bachillerato, sexto de secundaria. Otra vez, dos. Ok. Bueno, se han hecho tantos cambios. Bueno, vale. Entonces, Alicia Vázquez, ¿a usted le apasiona los medios de comunicación? Porque usted está haciendo el cuarto de bachiller. Yo voy a seguir diciendo así. ¿No está haciendo el cuarto de bachiller en el área de comunicación? Exacto. ¿Cientifica que le atrae? Porque ustedes tienen que coger en qué área se van a quedar. Ustedes prefirieron de comunicación. Ahí está Alejandro Javier El Caramelo. Es el que le imparte a ustedes dichos conocimientos. Él es locutor y trabaja aquí en esta estación, la FM 107.5. Entonces, ¿qué apasiona más, la radio o la televisión? La televisión, definitivamente. Esa es mi pasión. Y a ella la radio y a ti la televisión. Y los escenarios. Me siento completa, feliz cuando estoy interactuando con el público directamente. Ok, qué bueno. Sí. Qué bueno. Ok. Quizás les interese los medios de comunicación, pero desean estudiar ya cuando culminen. ¿Qué carrera, por ejemplo? En el caso específico. Comunicación social. Eso es lo medio. Tú vas a ser comunicadora. Exactamente. Vas a ser colega nuestra. Exacto. Y actualmente estoy estudiando locución en Infotec. Ah, qué bueno. Sí. Y yo estuve trabajando una vez en Infotec. Digo, no en esa área. No, antes. Ahí. Tengo buenos amigos. Y amigos. Entonces, leis mi castillo. Cuando culmine la secundaria, ¿cuáles son tus planes de estudios? Por ahora no tengo exactamente así planeado. Sin embargo, estoy planeando yéndome por el derecho. Ok. Te atrae la comunicación, pero al parecer vas a ser abogada. Qué bueno. Y qué llamado ustedes hacen a los jóvenes de hoy que mantienen cierta inercia, que como sin esperanza, haciendo esquinas y no aprovechan el tiempo para estudiar en Infotec o culminar la secundaria, ir a la universidad. O sea, qué llamado ustedes hacen a los jóvenes en el día de hoy. Qué recomendación. Bueno, yo les recomendaría que aprovechen el tiempo. El tiempo es algo que no se va a recuperar nunca. Sí. Inmediatamente pasa y ya perdiste esa parte de tu vida. Sí. Lo mejor que se puede hacer es seguir trabajando, porque tal y como estaba comenzando Franklin al inicio del programa, siempre hay que trabajar por lo que se quiere. Hay que sacrificar algunas cosas. Y yo entiendo que al final del día la disciplina es algo que siempre debe de mantenerse para llegar a cumplir una meta. ¿Y usted, señorita? Esperanza. Esperanza y fe en Dios que todo se puede. Plantearse metas e ir por ellas. Qué bueno. Qué bueno. Ustedes son jóvenes promesa de este pueblo de la Romana. Vamos a llevarnos bien. Siempre y cuando ustedes cumplan con lo necesario, ¿verdad? Porque aquí es una oportunidad, había una pasante un poco rebelde. Y no voy mañana, ya ustedes saben. Y tiene que ponerme que fui. Y yo no, eso no se maneja. Aquí no se maneja eso así. No, que yo voy a ser militar. Tú vas a ser militar, tú vas a ser de la Marina. Pero a ti te van a... En la Marina es una cosa, aquí es otra. Porque hay un par de que si son pasantes, tienen que regirse por las directrices del centro educativo. Y cuando ya están aquí en cabina, entonces también continúa al coger. Claro, no todo debe en la vida ser tan estreito. En la vida de las personas sufren percances, tienen a veces ciertas obligaciones, se le presentan situaciones en la vida. Pero sé que nos vamos a llevar bien porque a ustedes se les nota que son jóvenes muy disciplinados. Que no van a ser rebeldes como esa mía. No sé si estará en la Marina. Que ahora se le llama la Armada Dominicana, pero a veces le llaman la Marina de Guerra. Entonces ya pensaba que iba a ser militar o exmilitar, yo no sé en qué está, porque ya hace un par de años. No sé si estará jefiando ahí. Por aquí no. Así no, ¿verdad? Entonces, señores, estas son las dos jóvenes quienes están en la transmisión en vivo. No sé si estará por Facebook en este momento. La transmisión, al parecer sí, porque veo como unos comentarios ahí. Donde la plataforma, la herramienta en la cual transmitimos en vivo. No estoy transmitiendo en vivo directamente por mi cuenta de Facebook. Sino que yo utilizo una plataforma que se llama Hatch. En la cual usted puede conectar varias redes sociales, hacer la transmisión y salen de manera simultánea. Entonces, cuando hay ciertos problemas que se desconectan de Facebook, entonces yo lo que hago es que más tarde descargo la transmisión que hay en esa plataforma. Desde una computadora, entonces la publico en las redes sociales como YouTube y Facebook. Pero creo que ahora está saliendo por Facebook la transmisión, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, en caso de que no sea así, entonces más tarde subo dicha transmisión a mi Facebook Franklin Cordero y Franklin Cordero Periodista. Ambos perfiles. Y mi cuenta de YouTube Franklin Cordero, en Instagram Franklin Cordero y en Twitter Franklin Cordero. Que ustedes saben, no son mis redes sociales. No solamente sigan al caramelo, sino que sigan a mi amigo. Nos vamos a una pausa ya. Las manecillas de reloj. Miren ellas, pero esos no, los reloj digitales no tienen manecillas. Yo me encuentro bien diciendo así. Las manecillas de reloj marcan las 8 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve aquí en su espacio desayuno musical. Que está aquí, Kelvin, el abrigú. Ustedes tienen problemas, aunque ahora la policía está persiguiendo a todos los abrigúses. Por los asaltos que hay. Pero no todo el que tiene abrigú es asaltante. Pero ya son sospechosos, la mayoría. Nos vamos a la pausa y retornamos en breve. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día.